La licenciada Magali Chun del área de salud ambiental del hospital de Chancay señaló cuál es el calificativo para esta semana de las playas de nuestro distrito. Ya, bueno, en nuestra jurisdicción estamos monitorizando tres playas, la viña, el puerto y Chorrillos. Esta semana han obtenido las tres playas la calificación de regularmente saludable. Ya, nosotros tenemos dentro de la calificación tres tipos de evaluación. La primera es saludable, una playa totalmente apta, sin ningún problema, que la vamos a identificar fácilmente con una bandera azulina o azul. Otra, moderadamente saludable, es decir, que no está óptima, pero tampoco es totalmente incompatible con la asistencia de los bañistas. Lo que nos va a identificar ese tipo de playas es un banderín amarillo, de color amarillo. Y, por último, la calificación de no saludable, que definitivamente son playas a las que no tenemos que frecuentar bajo ningún aspecto y tienen un banderín de color rojo, que es lo que podemos apreciar. Entonces, cuando nosotros vamos a una playa, lo que tenemos que buscar es esa identificación. De lo contrario, si no lo tuviera antes de ir, siempre tenemos que revisar en el internet y ahí vamos a encontrar la calificación semana a semana. Puede variar. Esta semana les mencionaba que las tres playas han obtenido una calificación de moderadamente regulable, saludable, pero no necesariamente la siguiente semana va a ser la misma calificación, porque son varios los parámetros que se evalúan. Entonces, esto puede variar y hay que estar constantemente verificando esta información. En cuanto a la playa del puerto de Chancay, el desagüe y la basura que se encuentra en el mar, señaló que hay otros rasgos determinantes para calificar a una playa. Claro. Dentro de todos los criterios de evaluación y la calificación de las playas, un porcentaje, que es el 50%, es la calidad microbiológica del agua, que no ha salido dentro de los resultados más óptimos, pero no es el único criterio. Como usted bien decía, también la limpieza de las playas, la existencia de contenedores para que los bañistas puedan eliminar todos sus residuos y la existencia o no de servicios higiénicos. Entonces, en las playas, en nuestra jurisdicción, podemos ver que algunas de ellas carecen de servicios higiénicos, otras, si los tienen, no nos interesa en realidad en la calificación, si se tiene que hacer un pago por el servicio o no, sino que estén disponibles a la población, al público. Y con respecto a la limpieza de las playas, bueno, mucho tenemos que ver nosotros como bañistas. Nosotros asistimos a la playa y muchas veces, después de nuestro día de esparcimiento, dejamos toda nuestra basura regada y eso afecta a la calificación de la playa. Por eso es que tenemos calificaciones como esta. Están quedando solamente como moderadamente saludables. A pesar de que hay personal que se está encargando de la limpieza, definitivamente no se va a abastecer. Con la cantidad de afluencia que tienen estas playas, si es que no tomamos conciencia en el cuidado de ellas.